Con el número de contagios y de muertes en ascenso, las comunidades añaden nuevas restricciones a las ya impuestas para hacer frente al coronavirus. El viernes dejó más de 22.000 nuevos contagiados en las últimas 24 horas y por segundo día consecutivo más de 300 fallecidos. Toque de queda, restricciones a la movilidad, al comercio, a la hostelería y al ocio. Las medidas se endurecen para evitar un segundo confinamiento en domicilios. Galicia, País Vasco, Castilla, León y Murcia tienen ya este fin de semana cerrados los bares y restaurantes. Anoche recogían sus mesas. Se suman a Cataluña, Navarra, Asturias y Melilla. En Cantabria y Aragón pueden abrir las terrazas. En La Rioja el cierre es a las 10 de la noche y de momento en Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares, Extremadura y Madrid el control es en el aforo. Todos cierran con el toque de queda. Los comercios, buena parte de ellos están cerrados en Asturias. Castilla y León no permite abrir los centros comerciales y las demás comunidades se han centrado en el aforo y el horario. Y mientras tanto, municipios confinados por toda España y cierre perimetral de casi todas las comunidades autónomas.